Vamos a leer desde el versículo 1 al versículo 34. Leemos la palabra de Dios, Evangelio según Juan, capítulo 1, versículo 1 hasta el 34. Dice así el Evangelio según Juan, el apóstol Juan. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por él, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todo lo que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él, y clamó diciendo, Este es de quien yo decía, el que viene después de mí, es sante de mí. Porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, él le ha dado a conocer. Este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿Tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó. Yo no soy el Cristo, dijo Juan. Y le preguntaron, ¿Qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Le dijeron, pues ¿Quién eres? Para que demos respuesta a lo que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Y le preguntaron, y le dijeron, ¿Por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió diciendo, Yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betabara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. El siguiente día vio Juan a Jesús, que venía a él, y dijo, He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí, viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo, Vi el Espíritu que descendía del cielo como paloma, y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, Sobre quien veas descender el Espíritu, y que permaneces sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi, y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Vamos a orar. Señor, quiero darte gracias por este día. Quiero darte gracias por el cuidado que has tenido con tu pueblo. Quiero darte gracias por tu amor a nuestro favor. Bien dice este Evangelio que la ley vino por Moisés, Pero por ti Jesús, oh Dios, tú nos diste, a través de Cristo, nos diste saber la gracia y la verdad. Tu gracia y tu verdad. Quiero darte gracias. Gracias porque en Cristo podemos encontrar salvación, tanto los judíos como los gentiles, Señor. Gracias porque Cristo es poderoso para salvar a todo aquel que cree en Él. Gracias porque tú te hiciste evidente, te diste a conocer a través de la persona de Cristo. Y qué manera de darte a conocer, si no enviando a tu Hijo, a tu unigénito. Gracias, Señor. Por medio de Cristo, el Señor, tenemos esperanza. Por medio de Cristo, el Señor, podemos cobrar ánimo y hacer frente a todas las adversidades, a todas las luchas, inclusive la más grande lucha que teníamos, la más grande dificultad que teníamos, nuestra más grande preocupación, el pecado que nos separó de ti. Gracias porque en Cristo somos justificados, pero también en Cristo somos santificados y capacitados para mortificar nuestro pecado. Es allí la gracia, es allí la verdad aplicada en la práctica de nuestra vida. Gracias, Dios. Gracias porque tomaste en cuenta cada detalle para que nosotros pudiésemos entrar libremente ante tu trono, sin nada que nos estorbara, por la persona de Cristo. Gracias. Ayúdanos a entender bien tu palabra hoy, a seguir profundizando acerca de la persona del Salvador, de Jesús, el Mesías. Ábrenos el entendimiento, ilumínanos, te lo rogamos. Danos sabiduría para degustar estas verdades acerca del Señor Jesús y que al saber más de Él, de su identidad, sea confirmada nuestra salvación y nuestro ser santificado, Señor. Te lo rogamos. Ayúdanos, bendícenos. Y trae salvación, trae salvación a través de la enseñanza del Evangelio, de Cristo Jesús nuestro Señor. Y en su nombre oramos, en el nombre de nuestro buen Jesús. Amén. 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 bueno vamos a continuar entonces con nuestro tiempo de clase dominical alguien que me responda esta pregunta por favor a la luz de lo que hemos visto hasta ahora como nos convenía un mediador como nos convenía un mediador como nos convenía levante su mano levante su mano Rudy santo, inocente sin pecado, más sublime que los cielos que no tuviese necesidad de presentar primero sacrificio por sus propios pecados respondíamos a la luz de esa pregunta otra pregunta quien es este señor Jesús hablamos que ese mediador era el señor Jesús así lo presenta la Biblia pero quien era en que se basa su identidad si ese mediador nos convenía santo, sin mancha, inocente a la luz de este párrafo del segundo párrafo de la confesión respondíamos quien era ese señor Jesús quien era como lo describe la palabra de Dios como lo describe también la confesión ay, que le disculpa el tubo así es ajá correcto correcto de los cielos y la tierra y la tierra ¿va bien? ¿va muy bien? ¿ah? Cristo es el único y ese señor Jesús entonces el hijo unigénito de Dios consustancial con el verdadero y eterno Dios el resplandor de su gloria consustancial con el Padre igual a Dios creador sustentador y gobernador ¿ok? entonces hemos visto hasta ahora que nos convenía que ese mediador fuera en otras palabras Dios el señor Jesús es Dios Dios es el señor Jesús ¿ok? y además de de ver eso planteamos algo importante que también lo dice la confesión el tiempo de su encarnación ¿qué decíamos? ¿cuándo se encarnó? levante su mano Elías ¿ah? en su momento perfecto ¿podríamos nosotros decir a esta altura de la vida con la revelación que tenemos ¿cuándo fue ese tiempo propicio y oportuno? levante su mano Fidel hace 2.218 hace 2.218 ¿2.000 cuánto? 2.218 ok te escuché como 2.200 yo dije ve leyó el código da Vinci o caballo troya 2.000 2.000 sí exactamente perfecto tenemos una fecha entonces importante marcada porque sabemos que Cristo fue un personaje histórico vivió entre los hombres murió en la cruz y resucitó de los muertos sabemos entonces a estas alturas de la revelación ¿cuándo fue ese tiempo oportuno? Gálatas 4.4 nos habla de eso primera de Pedro 1.20 y Romanos 3.26 lo veíamos así sabemos el tiempo entonces de su encarnación de aquel mediador que era Dios si era Dios es eterno si es eterno no estaba como hombre porque los hombres son finitos es decir que estaba fuera del tiempo atemporal no creado sino engendrado y ese engendramiento no tiene que ver con un inicio de existencia sino que es eternamente engendrado eternamente Dios ¿ok? Él es desde la eternidad Juan nos dice que nos narra aquella historia donde Jesús dice que antes de Abraham yo soy dice la palabra de Dios ¿ok? entonces vemos que en ese contexto Él se encarna hay otras cosas que quisiese ver con respecto al tiempo y luego como les prometí hablar brevemente de una manera sencilla pero tocar el tema por lo menos para tener en nuestra mente una idea de ese espacio de lo que fue Cristo antes de la encarnación sin embargo tengo otros versículos que analizar con ustedes para dar algunas aplicaciones prácticas o para ayudar nuestra fe con respecto a los tiempos del Señor la Biblia enseña que Cristo fue encarnado o vino a ser o nacido vino a vivir entre los hombres en el tiempo oportuno por favor alguien que lea Galatas 4.4 pero cuando vino el cumplimiento del tiempo Dios envió a su hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley perfecto Dios cuando vino el tiempo envió a su hijo cuando vino el tiempo en el momento que era en el momento preciso Dios envió a su hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley ok entonces cuando llegó ese tiempo para recordar que dice primera de Pedro 1.20 y otro que busque disculpa mi hermana romano 3.26 ahora sí que ha destinado desde antes de la fundación del mundo pero manifestado en los postreros tiempos por la muerte ok destinado desde antes a la fundación del mundo y manifestado en los postreros tiempos en este momento en estos tiempos es lo que quiso decir Pedro y Pedro tenía algunos años después de la muerte de Cristo y estaba escribiendo era un apóstol ok pero vemos también que había un tiempo preciso oportuno como decía nuestro hermano Elías que dice Romanos 3.26 con la mira de manifestar en este tiempo su justicia afirme que ese es el lo que justifica al frente la fe de Cristo perfecto con la mira de manifestar en este tiempo su justicia ok en este tiempo cuando manifestó Dios su justicia cuando la reveló con Jesucristo verdad y cuando fue ese tiempo volvemos entonces otra vez a la argumentación que hacíamos anteriormente pero evaluando las otras cosas estos otros pasajes hay pasajes que nos enseñan que en su momento fue revelado el misterio en su momento Cristo murió en su momento Cristo muere en su momento oportuno todas las cosas serán sujetas a Cristo ok en su momento oportuno que dice Efesios 1.10 perfecto que cosas van a reunir en Cristo se van a reunir en Cristo todas lo que está en el cielo y en la tierra o sea que el tiempo en que vino Cristo fue un momento importantísimo la encarnación de Dios fue un momento sumamente importante en la historia porque desde allí se empezaron a recoger todas las cosas en aquel hombre que es Señor y Dios si todas las cosas la de los cielos y la tierra empezaron a recogerse en Cristo y a ponerse bajo sus pies pero en ese momento oportuno cuando Dios lo estableció no antes ni después en el momento oportuno que dice 1 Timoteo 2.5.6 porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres y el Cristo el cual se dio así mismo en rescate de todas de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo perfecto Él se dio en rescate por todos de lo cual se dio testimonio de lo cual se enseñó se predicó se comunicó a su debido tiempo vemos otra afirmación de la palabra de Dios donde nos dice que en su tiempo preciso se dio testimonio de esa obra de Cristo se dio testimonio en el tiempo oportuno que dice Tito 1.3 y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que le fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador otra vez en su debido tiempo en este momento ahora que se manifestó según ese versículo a través de que que se le encomendó aún cuando se empezó a predicar acerca de la obra de Cristo fue en su debido tiempo aún la predicación del Evangelio revelado completamente la persona de Cristo tuvo su tiempo por eso digo que cuando vino Cristo a partir de allí eso fue un tiempo donde el Señor empezó a reunir todas las cosas en Él que dice Hechos 3.19 al 21 así así que así que bendito y convertido para que se han bocado vuestros pecados para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refugio y envíen a Jesús Cristo que Cristo que que antes anunciado a quien descierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de que habló Dios por boca santos santos profetas que han sido desde tiempos antiguos perfecto Cristo se encarnó a su tiempo Cristo vive 33 años y muere en su tiempo Él declaró que ha llegado el tiempo ha llegado mi hora cierto Él dura en aquella tumba ¿cuánto tiempo? 3 días y en su tiempo porque se había declarado que al tercer día Él iba a resucitar resucita en su tiempo luego después de resucitar dura un tiempo importante entre los discípulos enseñándoles ¿cuántos días? 40 días y en su tiempo asciende ¿ok? ese pasaje nos habla en hechos de ese tiempo de Cristo cuando tuvo que ascender y cuando debe volver ok vuélvelo a leer mi hermana porfa así que arrepentidos y convertidos para que se han sobrado vuestros pecados para que vengan en la presencia del Señor tiempos de resucitar y Él envíe a Jesucristo que fue antes anunciado a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempos partidos perfecto es necesario que el cielo lo reciba verdad hasta que momento hasta el momento de la restauración exactamente es decir que Él va a estar en el cielo después de la resurrección vemos en Lucas vemos en hechos como Cristo asciende a los cielos y va a estar en el cielo delante de la presencia en el seno del Padre hasta el tiempo de la restauración cuando venga a juzgar y todo ese versículo implica una gran parte escatológica de las promesas de Dios o de la esperanza que tenemos en Cristo pero fíjense en otras palabras lo que comunica esto es que Dios va a venir en su tiempo porque va a estar en el seno del Padre al tiempo que sea oportuno nosotros hasta ahora tenemos un testimonio contundente de que las cosas han sucedido en el tiempo oportuno en el tiempo oportuno fíjense que los profetas predicaron desde antes acerca de Cristo y el Evangelio ok predicaron acerca de eso de las cosas que van a venir y pasaron años y pasaron años Habacuc dice aunque tú creas que tarde eso vendrá cree lo que eso vendrá dice Habacuc hablando de las promesas y del juicio de Dios el punto mi amado hermano es que Cristo vino en su tiempo y los tiempos se cumplieron y tenemos un testimonio de eso la veracidad está segura o sea es seguro que Cristo vendrá entonces si ya lo que se prometió en el pasado se ha estado cumpliendo ahora acaso no se cumplirá también en el tiempo oportuno la venida de Cristo para la restauración de todas las cosas yo prediqué una vez de hecho cuando estaba predicando Habacuc un sermón que se llamó la historia está en manos de Dios y definitivamente es así cuando usted lee los tiempos o las profecías que tienen que ver con los tiempos en el Antiguo Testamento aún cuando se cumplieron en el Antiguo Testamento con el pueblo de Israel te darás cuenta que todo fue muy preciso 40 años en el desierto 400 allá 70 años en Babilonia y así sucesivamente fue preciso y el Señor a su tiempo respondió la oración o las promesas también que había hecho su pueblo también sus juicios los cumplió hay segura estabilidad en la palabra de Dios luego su máxima expresión se ve en Cristo y en su obra cuando cuando Habacuc decía aunque creas que tarde eso va a pasar es como si Dios estuviese apelando a través del profeta del pueblo y diciéndole tranquilo quizá te vas a sentir ansioso desesperado desahuciado pero espera que eso va a venir eso es una verdad era como apelando a su propio ser interno emociones sentimientos su propia inestabilidad por causa del pecado y la verdad mi amado hermano es que nosotros somos precisamente así nosotros somos precisamente así somos impacientes por eso por eso por esa impaciencia por esa ansiedad que produce nuestra vida cuando voy a salir de esto cuando va a pasar esta situación cuando va Cristo cuando 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 y nos llenamos de impaciencia es cierto nos colocamos ansiosos muy ansiosos y pecamos contra el Señor en ese proceso en general las personas caen en depresión se deprimen pero el hecho de que caigan en depresión el hecho de que tengan una ansiedad tan característica y que seamos tan impacientes solamente lo que hace es declarar el pecado que hay en nosotros y la incredulidad la incredulidad por eso precisamente por eso es que Santiago capítulo 1 versículo dice tenés sumo gozo cuando estéis en diversas pruebas sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia lo que está diciéndole Santiago también vean que Dios es el que está detrás de esto y él a su tiempo va a responder Dios quiere que ustedes sean pacientes también lo dice Pedro hablando de las pruebas es necesario que ustedes sean pacientes y lo que podemos de lo que podemos hacernos para trabajar nuestra paciencia nuestro carácter es que Dios ha hecho siempre las cosas en el tiempo que él estableció y cumplió siempre lo ha hecho Dios pasó en su paciencia los pecados pasados de aquellos que murieron en el antiguo testamento y creyeron en la promesa para revelar su justicia en Cristo luego dice también Pedro que no es que Dios retarda su promesa sino que algunos lo toman por tardanza sino que Dios está cumpliendo sus planes está llevando a cabo sus propósitos en el tiempo oportuno preciso porque yo traigo este tipo de paréntesis hablando de la encarnación y que llegó en la plenitud del tiempo mi amado hermano porque es necesario que nosotros a la luz de la evidencia bíblica entendamos que Dios va a obrar en su tiempo y debemos ser pacientes y descansar en que Él es fiel y que Él va a cumplir su palabra es mi deseo que nosotros al plantear las cosas así hechos tan importantes trascendentes no solamente en el espacio del tiempo sino en la eternidad porque yo digo que la encarnación la obra la vida la muerte de Cristo es importante también en la eternidad porque eso fue orquestado en un espacio donde no había tiempo atemporal en la eternidad de manera que la eternidad se llevó a cabo lo que se pensó cuando no había tiempo se llevó a cabo en el tiempo y en el espacio y eso es un hecho sumamente importante y Dios lo cumplió después de tantos años aquella primera promesa recuerdan a Eva diciéndole que la simiente de la mujer aplastará la simiente de la serpiente hermanos una vez más les ruego y quería decirles esto en estos 30 minutos que tenemos de clase dominical recordemos como Dios ha obrado aún en Cristo Jesús y como eso es una verdad que se hace que se especifica en nuestra vida que nos da evidencias que nos debería fortalecer la fe llenarnos de argumentos para decir Dios a su tiempo obrará para el bien de mi alma y lo está haciendo ahora de hecho Cristo a su tiempo vendrá Cristo a su tiempo vendrá yo puedo ser paciente paciente y esperar a la justicia de Dios a veces usted quiere vengarse contra su hermano y contra otra persona y siente ira pero el Señor dice dejar lugar para que a la ira a la venganza de Dios no la nuestra que implica eso se paciente hasta que Dios juzgue todas las cosas la Biblia enseña que todo saldrá a la luz hermano se paciente no pero es que yo tengo que decirle a todo el mundo lo que hizo ese hermano y su pecado y murmuramos como aprendíamos en la predicación hermano se paciente que todo saldrá a la luz el carácter de las personas lo que hicieron las personas tus propios pecados todo saldrá a la luz todo para vergüenza nuestra seguramente pero para la gloria de Dios entonces descansa en Dios en lo que ya ha establecido y Él va a cumplir por eso fácilmente podemos decir descansar que el Señor es la venganza de que Él va a juzgar todas las cosas de que Él va a prometer lo que cumplió y que seamos como aquellos padres del Antiguo Testamento allá que creyeron que vieron las promesas de Dios las saludaron las creyeron y confesaron que eran extranjeros y peregrinos y ellos no degustaron esa promesa simplemente la vieron pero decían yo no soy de aquí soy de otro lugar a la luz de esa promesa mi tierra es otra y con paciencia esperaron la voluntad de Dios en su tiempo preciso cuando llegue la plenitud del tiempo el Señor va a hacer las cosas mientras tanto si estás en medio de una prueba difícil mi amado hermano quiero recordarte que el Señor va a orar y está orando en tu vida y a su tiempo va a hacer las cosas a su tiempo va a hacer las cosas ok no te anticipes no seas como Abraham en su momento el Señor me dijo que me iba a dar descendencia pero mi esposa es vieja y estéril y busca otra estrategia no y busca otra estrategia no hagas así espera en el Señor que el va a cumplir su palabra y tu paciencia tu carácter tu esperanza va a ser fortalecida si me comunico iglesia si hechos tan importantes como esos fueron en su tiempo cuanto más lo que tiene que ver con nuestra vida las cosas particulares de nuestra vida así que es un llamado también a arrepentirnos por nuestro pecado a cobrar ánimo ok entonces Cristo se encargó se encarnó o Dios se encarnó cuando llegó la plenitud del tiempo ya sabemos más o menos cuando igualmente a su tiempo las cosas han ido sucediendo el hecho de que Dios no vaya a hacer las cosas en su tiempo no quiere decir que nosotros vamos a estar de una manera pasiva sino al contrario debemos ser activos en función de que el Señor va a cumplir su palabra y sus promesas entonces yo les había hecho una pregunta importante la semana pasada y era con respecto a Cristo que Dios se encarnó que significa que Dios se encarnó ¿qué dice Alepsi? ¿qué dijiste? se hizo carne exactamente se hizo hombre ¿verdad? Dios se hizo hombre porque antes no era hombre se hizo hombre ¿ok? eso es encarnarse Dios es espíritu pero la segunda persona de la trinidad se encarnó se hizo hombre lo próximo que viene es eso mismo tomó sobre sí la naturaleza del hombre con todas sus propiedades esenciales se hizo hombre eso es encarnarse pero antes de hablar de algunos pasajes que tienen que ver con la encarnación allí quisiese que respondamos a esta pregunta ¿dónde estaba Jesucristo antes de la encarnación? ¿qué hacía? ok conocemos bien a Jesucristo como hombre la pregunta es ¿dónde estaba Cristo antes de la encarnación? ¿qué hacía? otra pregunta ¿cómo podemos ver a Cristo antes de su encarnación en la Biblia? hermano Luis pienso que tenemos que estar con el Padre y formación con el Padre trayendo el cielo también ok me hablaste entonces del cielo haciendo la voluntad del Padre con el Padre ok fíjense la respuesta del hermano Luis Arce estaba en el cielo con el Padre haciendo la voluntad del Padre ok bien hermano Rodrikson Dios que Dios dice que en el principio lo que hemos oído lo que hemos visto con el corazón es que nos hemos concentrado y guardando nuestras manos con alto riesgo de vida porque la vida es muy importante y hay un libro que identificamos que conocemos la vida eterna la cual estaba con el Padre y se nos manifiesta ok argumenta tu respuesta justifica tu respuesta ok lo que estaba haciendo Cristo entonces en donde estaba con el Padre perfecto ok que más elías esa es la respuesta que tenía la semana pasada verdad tenía ese cartucho guardado ahí este pero no en todo el tiempo lo que yo digo es eso lo que he podido ver estaba también estuvo también en el Edén en un momento ok estuvo en el Edén estuvo en el Edén antes de la caída y por eso creo que a eso hace referencia cuando el Padre dice que por ángel que sustituy el ángel de la vida que ahí hacía referencia a que el ángel iba como la cosa el ángel de la vida ajá que es la misma referencia que hace cuando cuando se le está en el Edén en el Nuevo Testamento como el árbol de la vida o sea no sé si este está haciendo referencia a la misma persona o es una semejanza allí en ese caso ok está haciendo referencia a un árbol de la vida no si más o menos Apocalipsis da una idea pero la idea es un poquito más amplia pero tiene que ver hermana Nancy y luego Igles primero vamos Nancy se la va a responder miren como se la responde si tomamos como referencia a Juan 17 el hora señorificame con las glores que tuve antes ok se interpreta algo así como cuando estuvo en la encarnación hubo como un paréntesis de esta gloria perdonosa que tuvo antes y que tuvo otra vez cuando ascendió entonces contestado de esta gloria por el Padre que es inexplicable para nosotros buena respuesta buena respuesta de la hermana Nancy es más voy a dar la oportunidad Luis que él si te va a responder entonces dime una respuesta iba a decir lo de la hermana Nancy está en el espíritu bueno ojo ojo si es Dios y la argumentación es lógica y sencilla pero verdad si él es Dios si Cristo es Dios mismo él estaba aquí entonces con Dios está bien está bien la respuesta Joiner Juan 1 a 1 dice en el principio en el verbo y en el verbo era con Dios y en el verbo era Dios es decir los señores estaban en el principio con Dios en el verbo y en el verbo y en el verbo ajá perfecto gracias Joiner hermana estaba sustentando ok ok perfecto se agrega el término entonces que estaba haciendo que hacía sustentando desde la creación perfecto Xiomara de Ochoa en el 1 26 ajá entonces dijo Dios hagamos algo a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza el señore es que se es más alejado pero ahí el verbo está en un lugar en una sola razón a mí el señor el lugar demuestra que hay más de una razón excelente 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 o sea que la carrera sirvió para interpretar bien ese pasaje Jesús ok estás preguntándome que si puede ser la presencia encarnada de Jesús bueno el hebreo habla de una persona diferente ok también tenemos así diría de alguna manera no sé cómo dice amica porque esto también está envuelto en misterio pero la biblia habla que es una persona diferente o sea que el quincetecno era Cristo ok ni una figura preencarnada de Cristo ok quien fue que levantó la mano ahora sí Luis en profunda intimidad tanto con el Padre como con el Espíritu Santo dices tú a Dios a Dios nadie le vio jamás el unigenito dijo que está en el seno del Padre habla habla en habla en presente y podemos interpretarlo de que está ahorita en el seno del Padre haciendo alusión que fue exaltado y está con el Padre o sea no antes sino después tiene razón en lo que dice pero la alusión del pasaje a Cristo después de la exaltación no antes de la encarnación si dice a Dios nadie le vio jamás el unigenito hijo quien le dio a conocer Cristo en su carne en su persona como hombre que está en el seno ahora en el Padre Juan hablando él le ha dado a conocer si si pero lo que quiero decirte es que el versículo hace alusión a que ahora el tiempo de estar en el seno del Padre al que se refiere después de su exaltación no quiere decir que antes no tuviese con Dios si me comunico solo que ahora como hijo como persona como encarnado como rey ahora está en el seno y se escuchan y se habla de ese de esa intimidad que volvió a tomar Jesús con el Padre a diferencia de la que antes tenía en el sentido de que antes era Dios en ese en espíritu ahora es Dios hombre con Dios espíritu y no sé pero eso es lo que dice la Biblia ok otro que por aquí levantó la mano ah Rafa Jesús estaba consigo mismo cuando algunos hermanos nos dieron eso porque Jesús estaba consigo mismo entendiendo que el Padre y el Hijo son tres personas distintas como podríamos reconciliar ese hecho de que Jesús estaba consigo mismo estaría bien afirmar eso bueno bueno si lo estás viendo como que Jesús estaba con Dios y Dios es el mismo con Dios Padre o con Dios Espíritu estaba consigo mismo con su extencia pero si lo afirma como una sola persona no está bien y eso es lo que quiere aclarar entonces es importante que lo que está diciendo Rafa es importante aclararlo él dice que son tres personas Dios trino ok un Dios trino entonces Jesús no estaba consigo mismo porque en el sentido de que estaba solo con él sino que estaba y eso que creo que fue lo que comunicaron los hermanos que estaba con Dios mismo si porque si no caeríamos en una herejía que fue también el tiempo que no que no viene al caso tú no antes de la mano con respecto no a donde estaba sino que hacía yo recuerdo que cuando nosotros estudiamos la guía creo que hace dos días con respecto a con el de Jesucristo antes de la encarnación no tengo la idea muy clara no pero que él no parecía sino que era como una sombra de él pero no con referencia a los ejercicios ni nada de eso sino como Tifania o algo así no recuerdo más Tifania era el padrato de Cherry no este y que de una forma u otra unos mejores ejemplos de que Cristo se hacía presente en algunas situaciones en el antiguo testamento y recuerdo aquí en Daniel cuando Nabucodonosor lanza al horno del fuego dice en el versículo 25 325 y él dijo aquí yo veo cuatro balones sueltos que se pasan en medio del fuego sin sufriendo ningún daño y el aspecto del cuarto es semejante al hijo de los dioses pero hacía referencia a eso que a Daniel no hacía referencia a Daniel no no algo así a lo que hacía que Cristo como que se presentaba de diferentes como de Hispania ¿acuerdan? en la Teofanía 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 la aclaración que hace el hermano Rafael es oportuna es un Dios en tres personas es decir estamos hablando de Jesús antes de la encarnación la segunda persona de la Trinidad la mejor manera de comunicarlo es que estaba con Dios siendo el Dios mismo ¿ok? otra persona diferente a Dios Padre pero ustedes tienen la razón solamente quería que pensáramos en eso vemos a Cristo en el Antiguo Testamento vemos a Cristo antes de su encarnación siendo Dios y es el pensamiento lógico que tomaba Iglesia por ejemplo vemos a Cristo Jesucristo estaba donde Dios estaba y hacía lo que Dios hacía porque Él es Dios ¿ok? Jesucristo estaba donde Dios estaba y hacía lo que Dios hacía porque Él es Dios ¿ok? entonces sigue adelante ¿dónde estaba Jesucristo antes de la encarnación que hacía? Jesucristo existía como ¿qué? lo mencionaron por allá creador o autor de la creación y sustentador antes de su encarnación dice Hebreos dice Juan dice Colosenses que Cristo estaba creando ¿ok? Él estaba creando pero no solamente estaba creando sino que también estaba sustentando Él es el sustentador dice ¿el sustentador en qué sentido? en que todas las cosas se sostienen por Cristo la segunda persona de la Trinidad antes de ser encarnado estaba creando Él era todo fue hecho por medio de Él Él creó de hecho el pasaje que citó la hermana Xiomara Génesis 1 1.26 nos habla Génesis 1 y 1.26 presenta a Dios con su nombre en hebreo que comunica un nombre en plural dice que es el poderoso que es el eterno el ojín significa eso poderoso eterno pero es un nombre que está en plural es por eso que el verbo hagamos también está en plural por la gramática hebrea y también obviamente por la gramática en español y vemos entonces que se presenta como el creador tanto en el versículo 1 como en el versículo 26 como el Dios en plural que estaba creando y inferimos y como lo vimos en el tiempo de la creación que Dios trino estaba creando es decir él es antes de todas las cosas o antes de la creación el ojín el ojín ok Jesucristo existía como creador y autor de la creación y sustentador además vemos que Jesucristo existía como Dios eterno él estaba en gloria bien dijo mi hermana Nancy Jesucristo mismo dijo dame la gloria que yo estaba contigo al principio o antes de las cosas antes que yo estuviera en este lugar estaba en gloria en que gloria Dios es en gloria todas aquellas manifestaciones de la gloria de Dios en el antiguo testamento que llamamos o podemos llamar teofanías Dios revelándose al pueblo de diferentes maneras una columna de fuego una nube una zarza ardiendo un ángel vemos que Dios estaba o Jesucristo estaba allí con Dios y de hecho como vamos a ver más adelante entendemos y podemos decir por la evidencia bíblica que Cristo se presentó en una forma preencarnada preencarnada entonces Jesucristo existía como Dios eterno eso es lo que dice Juan 17.5 vamos a leer Lucas 24 49 53 por favor y aquí yo voy a leer la promesa de mi Padre sobre vosotros pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que se hayan invertido en el poder que se lo hagan y los sacó fuera hasta Bretaña y a todos los humanos los bendí y aconteció que bendiciendo los que se separó de ellos fue llevado arriba al cielo ellos después de haberle adorado volvieron a Jerusalén con gran gozo que estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios amén perfecto será que Dios respondió la oración de Cristo que le diese esa gloria que él tenía antes de ser encarnado ¿ah? ¿sí o no? Juan 17.5 dice esa es mi hermana Señor devuélveme la gloria o dame la gloria con que yo estaba contigo en principio ¿cierto? Dios le respondió esa oración a Cristo Él lo exaltó ¿cierto? y lo puso en su seno como dice Juan 1.18 cuando Cristo es exaltado sube al cielo con el Padre al seno del Padre ¿ok? volvió a ese lugar donde estaba antes al cielo en el cielo donde habitaba donde estaba Cristo en el cielo habitando allá ¿en qué sentido? en que también como dice Salmo 103.19 búsquenlo por favor ajá Samuel ¿dónde está el trono de Dios? según ese pasaje ok es el lugar donde Él está sentado gobernando los cielos y los cielos hacen referencia ¿a qué? ¿a las nubes que nosotros tenemos acá? hace referencia a algo mucho más grande hablando de todo lo que nosotros podemos conocer como cielo dentro y fuera del planeta Él es allá y ese es su trono imagínense la grandeza y la gloria de Dios ese es su trono de hecho 1 de Reyes 8.43 dice perfecto ¿cuál es la morada de Dios según ese pasaje? los cielos ¿dónde mora Dios? en los cielos ok vemos entonces que la morada el lugar donde estaba Jesús era el cielo junto con Dios el Padre y junto con Dios el Espíritu Santo Jesús estaba allá haciendo todo lo que hace Dios gobernando sustentando creando revelándose antes de su encarnación a un Dios el Hijo estaba revelando la voluntad del Padre al pueblo y es interesante que 1 de Reyes 8.43 Salomón haciéndole aquel gran templo a Dios dice tú moras en los cielos pero cuando el extranjero venga acá y te adore aquí en tu templo él dice tú habitas en los cielos pero tenemos un templo que es bueno tú vienes a habitar aquí a través de pero él hace esa ese ese paralelismo o esa muestra como Dios en el templo se revelaba pero reconocía que Dios no habitaba en su totalidad en aquel templo hecho por manos de hombre los cielos no pueden contener la gloria de Dios ves y Cristo estaba allá yo lo que quería o que quiero es que pensemos en ese momento conocemos a Cristo después de la encarnación y algo después de la exaltación pero antes como vemos a Cristo Cristo estaba involucrado revelándose aún en el antiguo testamento y llevando a cabo los planes de Dios y una de las mejores maneras de verlo a la luz de la revelación bíblica y haciéndolo un poco más tangible porque la verdad es que Cristo estaba con Dios el Padre y el Espíritu Santo desde la eternidad creando y sustentando es algo bastante duro para nuestras mentes sin embargo podemos ver que Cristo o Jesucristo se manifiesta como el ángel de Jehová como el ángel de Jehová en el antiguo testamento preencarnación de la segunda persona de la eternidad por eso digo preencarnación porque no era carne era una preencarnación con figura era una teofanía o como algunos le dicen más precisamente cristofanía ok entonces la teofanía es una revelación de Dios a través de alguna manera inclusive forma de hombre vamos a buscar Génesis 16 7 14 muchos de nosotros tomamos por sentado que Cristo es el ángel de Jehová en el antiguo testamento pero por qué Cristo por qué podemos decir con propiedad que Cristo es el ángel de Jehová en el antiguo testamento sabe alguno eso por qué podemos decir con algo de sustento Cristo se reveló en el ángel de Jehová Jesús era ese la segunda persona de la trinidad cómo sabemos déjame un momento ya hago la otra pregunta cómo sabemos que el ángel de Jehová era Dios y no era otro ángel un mensajero más de Dios porque habían ángeles ¿verdad? que no eran Dios porque entonces tenemos que decir que el ángel de Jehová era Dios era una de las cosas y dice que no exactamente ¿qué dices tú mi hermana? yo iba a decir que hay muchas cosas que se vieron en el antiguo testamento por ejemplo cuando se le aparece a Abraham cuando iba a construir a Sodoma dice que vinieron tres hombres entonces al final no se quedaba con él y era Dios mismo entonces aparte de eso cuando recibió la oración cuando el propósito de Sansón y así y con toda la Biblia en el antiguo testamento ¿verdad? existen varios lugares donde aparecen ángeles y le hablan a personas y reciben la oración ok perfecto fíjense ustedes tienen razón en eso no cuando habla del ángel de Jehová no dice un ángel de Jehová usa un artículo definido ok el ángel o sea que hay un solo el ángel y un ángel hay varios si se fijan el ángel es uno solo el ángel de Jehová hay un artículo definido siempre que se hace alusión al ángel de Jehová el ángel ok un artículo definido siempre por eso le da una exclusividad es diferente al resto de los ángeles no es un ángel de Jehová ahora se ve al ángel de Jehová prometiendo cosas que solamente Dios promete recibiendo adoración también también se ve y los mismos autores bíblicos le identifican como Jehová y muchas de esas manifestaciones del ángel de Jehová eran en forma de hombre y en su momento se reveló con una espada desenvainada ¿a quién le pasó así? a Josué a Josué cuando exactamente pero ahí se presenta como el príncipe de los ejércitos de Jehová hay uno que se menciona el ángel de Jehová con su espada desenvainada ¿ah? Balán con Balán ok pero vamos a revisar los pasajes estoy hablando mucho Génesis 16 16, 7, 14 y leyó el ángel de Jehová junto a la fuente de agua en el desierto junto a la fuente que está en el camino del sur y le digo agarra tierra de Saray ¿de dónde vienes tuyo? ¿dónde vas? y respondió tuyo de delante de Saray mi señora y le digo el ángel de Jehová vuélvete a tu señora y ponte su misa bajo tu mano le digo también el ángel de Jehová multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud además le dijo el ángel de Jehová ve aquí y has concebido y darás a luz tu hijo y llamarás su nombre Ismael porque Jehová ha oído tu aflicción y él será hombre fiero su mano será contra todos y la mano de todos contra él y delante de todos sus hermanos habitarán entonces llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba tú eres Dios que ve porque digo no he visto también aquí al que me ve por lo cual llamó al pozo pozo del viviente que me ve he aquí que está entrecades y veras y Agar dio a Dios un niño a Abraham y llamó Abraham el nombre del hijo que le dio a Agar Ismael era Abraham de edad de 86 años cuando Agar dio a Dios a Ismael que grande ese Abraham escúchame es importante ver acá con respecto a el ángel que el ángel le promete algo que solamente Dios promete y cual es la promesa y aquí y dice el 10 multiplicaré tanto tu descendencia que no podrás ser contada a causa de la multitud quien tiene la capacidad para hablar de sí solamente Dios y prometer cosas como esta en segundo lugar vemos que ella misma lo reconoce tú eres Dios que ve porque dijo no he visto también aquí al que me ve por lo cual llamo al pozo pozo del viviente que me ve y cuando dice tú eres el Dios que me ve es decir el Dios que me ve que me cuida que supervisa tiene esa connotación porque precisamente Dios vio la aflicción de ella y le dijo he visto tu aflicción te voy a responder pero a través de quien le dijo esas cosas como se manifestó Dios ahí el ángel de Jehová y prometió cosas así y ella lo reconoció como el Dios que me ve el Dios que está pendiente de mí en otras palabras y ahora yo lo veo vemos el ángel de Jehová entonces como se habla de Dios allí que dice Génesis 22 11 y 12 entonces crean el de Jehová desde el cielo Abraham le respondió M aquí y dijo no extienda tu mano sobre el suyo que le hagan nada se aplica por lo mismo que le salió por cuánto no me me usaste el hijo que le hagan gracias contexto punto de sacrificarse el hijo Abraham y quien le pidió el hijo Abraham Dios dámelo a mí sacrificalo a mí y dijo no extienda tu mano sobre el muchacho quien lo dijo 11 el ángel de Jehová porque ya conozco que temes a Dios aquí todavía habla Dios como tercera persona por cuánto no me rehusaste si se fijan me rehusaste dice el ángel de Jehová habla de él tu hijo tu único el ángel de Jehová aparece entonces que él fue el que le había pedido el hijo y Dios es el que le había pedido el hijo y ya le dije que no le rehusaste tu hijo a Dios el ángel de Jehová se presenta como Dios perfecto 31 11 y 13 y me dijo el ángel de Dios el sueño Jacob yo dije y él dijo alza ahora tus ojos y verás que todos los machos que cubren a las hembras son listados pintados y abigarrados porque yo he visto todo lo que el avance ha hecho yo soy el Dios de Betel donde tú ungiste la piedra y donde me hiciste un bolo levántate ahora y sal de esta tierra y vuelve de la tierra de tu nacimiento perfecto gracias 11 y me dijo el ángel de Dios en sueños 13 yo soy el Dios de Betel ok se identifica como Dios nuevamente y otra vez el artículo definido no hablando del ángel de Jehová sino ahora el ángel de Dios pero Dios comunicándose revelándose a través de el ángel de Jehová o el ángel de Dios continuamos número 22 22 al 32 y la ira de Dios se entendió porque él iba y el ángel de Jehová se buscó en el camino por alrestar el suyo iba pues el estado sobre su asma y con él son criados y el asma vio al asma de Jehová que estaba en el camino con su espada desnuda en su mano y se abastó el asma del camino que iba por el campo entonces azotó para Ana el asma para hacerla volver al camino pero el ángel de Jehová se puso en una cena de viña que tenía pared a un lado y pared a dos y viendo el asma al ángel de Jehová se pegó a la pared y apretó contra la pared el pie de Malaral y él volvió azotando y el ángel de Jehová pasó más también y se puso en una angostura donde no había camino para apartarse ni a derecha ni a izquierda y viendo el asma al ángel de Jehová se echó del barco de Balaam y Balaam se movió y azotó el asma con un palo entonces Jehová vio en la boca al asma la cual dijo a Balaam ¿qué te he hecho que me has azotado estas tres veces? y Balaam respondió al asma ¿por qué te has burlado de mí? ojalá tuviera espada en mi mano y ahora te mataría y el asma dijo a Balaam no soy yo tu asma sobre mí has chavalgado desde que tú me tienes hasta este día que he acostumbrado que he acostumbrado a hacerlo así contigo y le respondió no entonces Jehová vio los ojos de Balaam y vio al ángel de Jehová que estaba en el camino y tenía su espada de su mano en sus manos y Balaam hizo reverencia y se inclinó sobre su rojo y el ángel de Jehová le dijo ¿por qué has azotado tu asma estas tres veces? que aquí yo he salido para resistirte porque tu camino es perverso delante de Dios perfecto vemos el ángel de Jehová interactuando no se burlen de Balaam que nosotros también hemos hablado con el perro o el gato que no tiene bravo y una conversación entablada no se burlen de Balaam por lo menos ese si habló la burra habló el perro no otros animales nos ponemos a discutir con ellos pero fíjense que está el ángel de Jehová y Balaam se postra en tierra y si tú lees más el contexto no tengo tiempo para seguir hablando de él pero si lees más ampliamente el contexto te vas a dar cuenta que se comunica una vez más el ángel de Jehová como Dios como Jehová pero si quisiese mencionar lo que pasó en jueces cuando el ángel de Jehová recibe la adoración de hecho le ofrecen comida ¿quieres que te traiga algo? no ok pero déjame ir a buscar panes sin evaduras y presentarte una ofrenda le dije ok ve y yo te espero acá y fue y le buscaron la ofrenda y aceptó la adoración y él tenía un báculo en la mano el ángel el ángel de Jehová tocó aquello subió fuego y recibió esa adoración de parte de estas personas ok se identifica de nuevo como el ángel de Jehová y de hecho le promete que yo te voy a usar para liberar a Israel lo mismo sucede en éxodo 3 del 1 al 11 que vemos bueno lo mismo no parecido éxodo 3 del 1 al 11 es aquel famoso episodio de la zarza ardiendo y dice que el ángel de Jehová se manifestó en medio de una zarza que estaba ardiendo quítate los pies porque el lugar donde estás es tierra santa como Moisés y luego se identifica como el ángel de Jehová o primero y después y Moisés estaba asustado otras veces que no puedo mencionar por el tiempo pero por ejemplo cuando cuando Dios le dijo aquella mujer que iba a dar a luz un hijo hablando del pasaje de Jueces 13 la mujer creía que iba a morir ¿por qué? porque habían visto a Dios y su esposo le dice no ¿tú crees que si Dios no hubiese querido matar ya no nos hubiese no nos hubiese aceptado la adoración? al revés ¿qué cosa? ah bueno al revés uno de ellos ya era una sola carne pero así sucedió el punto es que gracias mi hermana que al presentarse creían que iban a morir pero le dijeron no 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 vas a morir porque si no se manifiesta como el ángel de Jehová y uno me va a decir bueno pero hasta ahora no me ha dicho ¿cómo es que tú crees que es Cristo? puede ser Dios revelado en una teofanía en alguna de esas maneras ¿por qué dices que es Jesucristo la segunda persona de la Trinidad quien se reveló como el ángel de Jehová? bueno la mayoría de veces y los teólogos ortodoxos en su mayoría coinciden en esto y es que la mayoría de veces el ángel de Jehová se presenta en forma de hombre no de ángel con alas sino como hombre la mayoría de veces y habla y se comunica se expresa como hombre ok y al revelarse como hombre dicen algunos o dicen la mayoría hacen alusión al argumento de que el Padre no tiene cuerpo físico el Espíritu Santo no tiene cuerpo físico la única persona de la Trinidad que se ha manifestado con un cuerpo físico es Jesucristo ok el Mesías el que vino y esas manifestaciones por eso es que le llaman manifestaciones preencarnadas hablan entonces y aseguran a la luz de estos pasajes que era la segunda de la persona de la Trinidad que tomaba forma de hombre y en el caso cuando eran no me acuerdo la palabra que es pero bueno que tomaba en forma de hombre era la segunda persona de la Trinidad o Cristo no las otras personas de la Trinidad porque la que se ha encarnado y que tomó forma de hombre en su momento fue Jesús que pasa con Dios que pasa con el Espíritu Santo podría decir bueno pero es Dios y Dios puede tomar la forma que quiera el Espíritu Santo también es Dios pero la verdad es que la Biblia presenta y ese es el argumento que dan aquellas personas que saben más que yo la Biblia presenta a Dios como Espíritu siempre a Dios Padre y al Espíritu Santo como Espíritu siempre nunca en otra forma el único que se ha revelado de otra forma ha sido la segunda persona de la Trinidad hablando de personas de hombre y ese es el argumento junto con otros más profundos que bueno no podremos abordar pero la mayoría coinciden de que Jesucristo aquel ángel de Jehová recibió la adoración y se mostró como hombre William se preencarnó o sea o se mostró o se reveló en forma de un hombre de hecho porque dice que era un hombre quien fue el que lo confundió que dijo si no pero Fidel cuando Josué le dijo quien eras tú tú estás conmigo o estás contra mí no yo soy el principio del ejército de Jehová no está bien le dijo no pasa nada ajá señor ajá es uno de los ángeles claro eso eso importante la aclaración porque no se encarna como en la encarnación es una preencarnación es decir tomó esa forma de hombre y se veía como hombre no tenía la naturaleza de hombre en ese momento como bien aclarado si perfecto ok fíjate William él no estaba encarnado en ese tiempo tiene razón entonces como podemos decir que la única persona de la trinidad era él que se encarnó porque el único en el tiempo que se tomó forma de hombre como humano por eso se habla de una preencarnación y no de una encarnación haciendo la aclaración de él y es el argumento más lógico que ven para hablar de la segunda persona de la trinidad hablando además que se muestra en batallas como el salvador como el juez como aquella persona que venía a conquistar y a salvar a su pueblo hay otros pasajes pero faltan ya un cuarto para las nueve para las para las doce para las diez no me acuerdo pero para las once ok pero hay muchos pasajes que lo presentan como aquella característica que Jesús tiene ahora en su encarnación fue el libertador aquel que habría de juzgar y de hecho mató a cien mil personas en un momento y peleó por el ejército de Dios ok oye hermano guárdamela ahí para la próxima clase te lo doy ahí para porque voy a ahondar la próxima clase también acerca del verbo que también es una cosa importante si bueno vamos a orar está bien vamos a orar señor te doy gracias por darnos la oportunidad de ver de una manera distinta a Jesús el señor en el antiguo testamento a través de esos pasajes y de ese ángel que recibe la adoración de Dios gracias porque nos permite pensar un poco y reflexionar acerca de Cristo cuando estaba con el padre con el espíritu santo en la eternidad creando y sustentando todas las cosas prometiendo y revelándose gracias porque vemos que nuestro señor Jesús no se limita ni solamente tiene importancia después de la encarnación él siempre ha sido Dios siempre ha sido importante y de hecho es el creador quien se ha revelado quien ha prometido quien ha guardado quien ha hecho juicio gracias gracias por darnos un conocimiento más amplio de nuestro señor Jesús permítenos seguir degustando estas cosas te lo ruego y ayúdenos a ver también la gloria la gloria de Dios encarnado en la persona de Jesús de Nazaret de aquel que nació en Belén síguenos ayudando y síguenos mostrando esa gloria de Dios hecho carne sigue cautivándonos sigue transformándonos y santificándonos te lo rogamos en Cristo Jesús Amén Amén Amén